hola amiguitos bienvenidos a antojitos bueno vamos a preparar unas ricas tortillas de betabel con maseca o masa de maíz si ustedes la consiguen pero en su defecto pues con maseca tengo dos bolitas de betabel las voy a pelar voy a picar y les voy a licuar así como están crudas las voy a licuar con unas dos o tres tazas de agua no importa que me quede un poco aguadito porque así lo voy a utilizar para amasar la masa ok así que voy a preparar los betabel mientras tengo este cocinándose unas papas este en lo que preparo esto las tengo cocinando aquí tengo seis papas que ya tengo veinte minutos que las tengo en el fuego ya ya van a estar nada más de los voy a tocar con un tenedor si entra muy suave es que ya están entonces les vamos a dejar que terminen de cocinarse como les dije llevan veinte minutos bueno ya están lavadas y ya están este peladitas ahora las vamos a cortar en trozos lo voy a llevar a la licuadora para molerlo bueno aquí ya tengo ya el betabel en trozos ahora le voy a agregar aquí tengo una taza y media de agua y yo creo que con esa ya si me hace falta para para amasar la masa la harina pues ya le agrego masa digo aguita aparte así que con esta la voy a licuar y luego ya la voy a revolver con la harina bueno aquí está ya la betabel ya licuadito va a quedar bien pintada las tortillas ok para que sean ricas ahora voy a sacar la harina aquí tengo lo de un cuarto de kilo de maseca porque la bolsita era de dos kilos le vamos a agregar ahora la el agüita de la del betabel si nos falta harina le vamos a agregar más harina bueno aquí vamos a revolver pero voy a tener que meter la mano claro limpias las manos y así le vamos a ir agregando la el licuado del betabel hasta que quede una masita suave ok bueno aquí tengo ya la masita le tuve que agregar este un poco más de agüita extra este ya quedó quedó muy bien mire quedó suave así que ahora voy a preparar las papas las voy a freír con jitomate y cebolla para hacer unas como quesadillas o sincronizadas lo que nos salga así que vamos con las papas las papas duraron de 30 a 40 minutos en el fuego y ya están las voy a pelar y picar bueno aquí tengo la papa ya picadita y dos tomates un chico y uno mediano y un trozo de cebolla un poco de sal de ajo bueno ahora vamos a freír el tomate y la cebolla ya tengo el aceite precalentándose aquí estoy freando la cebolla un poco nada mas que este que se suele un poquito y le vamos a agregar el tomate de una vez y le voy a agregar también la sal de ajo como lo de una cucharada de sal de ajo y enseguida le voy a agregar la papa bueno así vamos a agregar la papa la vamos a revolver y ya vamos a preparar las tortillas bueno ya nada mas que este bien revuelta y ya esta lista tambien se puede hacer con la misma papa nada mas asi este cocinada y asi picadita como se las mostre y ya nada mas se le agrega sal o sal de ajo y asi se preparan las quesadillas y también es de esa manera no mas que yo las freí pero tambien asi sabe mas rica porque pues estan riquitas con sus cebollas o tomate y la sal de ajo le dio un sabor muy especial ahora si vamos a preparar las tortillas bueno y aqui en mi tortillera voy a hacer las tortillitas y vamos a llevarlas al comal y preparar nuestras quesadillas o sincronizadas pero yo creo que voy a hacer quesadillas aqui tengo una tortilla ya la vamos a llevar al comal miren aqui se esta cocinando la tortilla con betabel esto esta tiene un color delicioso y pues la verdad primera vez que las hago y tambien quiero seguir haciendo mas de diferentes verduras si ustedes este gustan opinar o comentar o se les ocurre alguna verdura que haga tortilla con gusto la hago ok espero sus comentarios amiguitos pues bueno vamos a continuar haciendo las tortillas solo que pues de una por una porque a mi comal no le caben muchas y nada mas que se que se cocine bien le vamos a a poner otra aqui aqui tengo esta tortilla se esta cocinando miren se esta levantando ya la voy a sacar asi que llevo tres bueno llevo dos mas las que voy a hacer ahorita ya para preparar mis quesadillas bueno aqui ya estoy preparando una ya tiene el este la papa y queso rallado queso mozzarella o monterrey o de lo que ustedes prefieran ya la voy a doblar y la voy a llevar a la sartén que se esta calentando para que se duren un poco y puede ser con un poco de aceite o simplemente en el comal como ustedes gusten bueno aqui acabo de voltear dos y ahorita vamos a voltear las otras dos y ya las ya estan nada mas las vamos a preparar con salsita y un poquito mas de queso rallado eso es al gusto si no simplemente asi ya estan ya estan perfectas bueno ya salieron solo le voy a preparar como les dije con un poquito de queso de queso fresco y salsita aqui tengo mi salsita que acabo de hacer picocita miren vamos a prepararlas vamos a probarlas a ver que tal estan bueno amiguitos pues aqui estan las quesadillas de betabel de betabel con maseca o con la masa que ustedes prefieran hacerla miren preparadas ya con la con la papa con la este con quesito y queso fresco y ahora pues vamos a probar un un pedacito un trozo déjenme ver de donde agarro es que estan muy calientes vamos a agarrar vamos a agarrar esta esta se esta rompiendo voy a agarrar mejor esta y la voy a morder a ver lastima que no me puedan ver pero les digo que tal esta me faltó la salsita quedo estan muy ricas y tambien estan medias dulcecitas ligeramente dulces pero estan deliciosas suaves bueno amiguitos pues eso fue todo como les dije bueno mira aqui le mordi este si tienen alguna sugerencia pues lo pueden hacer y yo con gusto lo hago si quieren de otra verdura podemos hacerla miren que esta facil de hacer y rapido bueno pues nos vemos en el proximo video amiguitos y amiguitas hasta pronto